La Mayapedia, un sitio de internet que albergará la mayor cantidad de información sobre esta antigua civilización en el mundo, es el proyecto en el que actualmente trabajan de manera coordinada el Patronato de Unidades Culturales y Turísticas de Yucatán y el Centro de Estudios Mayas. Esta plataforma concentrará las publicaciones que especialistas y la academia realizan en diferentes espacios, motivo por el cual en muchos casos permanece desconocida para un amplio público. Además, será accesible a investigadores, investigadoras y cualquier persona, explicó el director general de Cultura, Mauricio Díaz Montalvo. En su primera fase de concentrar todos los datos posibles, la Mayapedia dispondrá de temas de arqueología, epigrafía, etnología, historia y antropología física, solo por mencionar algunos.